Bueno pues vamos a continuar adelante con todos ustedes ya que los temas son muchos y el tiempo es corto Vamos a proyectar este tema El tema al ritmo de la cumbia Aquí va Vamos a recordar en formato original Aquí va Esprendan la vela Pero en su versión instrumental Vaya para Letty la rumberita A la roquerita perdón Vaya para el Chofos Nesa Y toda mi bandota de la esquina del alcohol Allá en Houston, Texas Esta es la música que se baila y se goza Con la gente de Tultepec Y la dinastía Pasos Vaya para toda la bandota De Santa Cruz a Tizapán De parte de Lupita Dora Hoy Vaya para Discomóvil Barrón Vaya para Amistad Estéreo Me ha hijado en la Unión Americana Hoy tocando con la música de Adeveras Vaya para la familia González Molina Para Pedro, Pati, Daniel Y la pequeña Pati Patito En Santa Cruz a Tizapán Amistad Estéreo Hoy y siempre con quién Para toda la bandota En Chicago y Leroy Es el Roberto 21 Oye qué bonito suena Instrumental Vaya para Saludar al Pollo Hoy presente el Pollo Vaya para la gente de San Juan Ixtepec Para la banda Son de Nadie Para la banda Son de Nadie De parte de Jauri Vaya para Sonido Imperio Azteca Roberto 21 Vaya para Grupo Los Rumberitos Para Luis Aranda El Chabelo del Peñol de los Baños Vaya para Irving Estrella DJ Reyes Vaya para Laura e Irving Sonido Destructor Latino Villa Nicolás Romero Estado de México Y súbele y súbele Para que se escuche hasta la Unión Americana Con la Dinastía Carranza Julio César Maciel Morales César Sánchez El Niño Triste Venga la Cumbia Toda la bandota de Prados de Catepec De parte de Luis Aranda Para Zayda De parte de Jorge Mix Sonido Cumbiambero de Azcapotzalza Hasta Tultepec, México Vaya para Julio Ramos Para Sonido Magia En Extlahuaca Estado de México Hoy la familia Ramírez Hernández Santa Cruz Atizapán Vaya para Vale Pelea y La Chule Vaya para la banda de Cuauhtepec Barrio Alto Vaya para Carlos Romero Ramírez Vaya para Sonido Chaney de Tepito Vaya para DJ Babo Joker, Casper Vaya la familia González Benítez En Santa Cruz Atizapán De parte de Eva González Ok, hasta aquí nada más el temita Para recordar, recordar la cumbia sabrosa La que se baila y se goza Estos temas que se tocaban ya hace algunos 25, 30 años Y otra vez Y otra vez